pánico en la ciudad en mayo se registró el mayor sismo del año ocasionando daños en diferentes monumentos el más representativo fue el mural de orozco en el paraninfo liberan al jugador al ampulido agentes federales y estatales rescataron comida en tamaulipas tras 24 horas de secuestro al jugador mexicano al ampulido marchan profesores en diferentes estados el magisterio disidente convocó a un paro nacional para repudiar la reforma educativa y la evaluación magisterial real madrid logras onceavo título el real madrid se ha proclamado campeón de la liga de campeones en milán tras derrotar al atlético de madrid en la tanda de penaltis